... ...ilusión, magia y malabares... ...en cada rincón de Ávila que convierte la ciudad... ...en un gran escenario de arte circense. ...vehículos ingeniosos de estética sorprendente... ...para que los más pequeños realicen un viaje singular. Los artistas de calle han llegado para sorprender... ...y divertir al público con sus habilidades... ...el Festival Internacional Circo de Castilla y León... ...celebra su tercera edición... ...bajo el título Paseen y vean... ...una invitación clara a perderse por las calles y plazas... ...las mejores compañías del panorama internacional y nacional... ...demuestran que lo imposible es posible... ...a través de grandes espectáculos. ¡Aplausos! Aplausos! 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 En esta tercera edición, Circo se acuerda de forma muy especial de quienes no pueden acudir a los espectáculos programados y pone en marcha un programa social de actuaciones en residencias de mayores. 21 espectáculos que se extienden por 11 escenarios emblemáticos del centro de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El festival se suma además al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, con el estreno Camino de Perfección. Un escaparate de vanguardia circense mundial, música, malabares, ejercicios en el alambre, equilibrios imposibles y mucho humor se reparten protagonismo en una edición pensada para toda la familia. Hola mamá, no pagues el rescate, estoy vivo.